Bueno, soy Alejandro Manso, soy responsable de obra no de prescripción dentro de Velux y tenemos un stand donde venimos a presentar productos de alta eficiencia para las cubiertas, en este caso planas, dentro del porfolio de Velux venimos a presentar cubierta plana que es el producto sobre la tipología constructiva con más tendencia en este momento. Bueno, pues la feria está yendo muy bien, en esta zona Velux tiene menos presencia con lo cual nos permite hacer imagen de marca y presentar a la gente productos nuevos que no conoce y lógicamente solo los profesionales lo valoran muy positivamente.